El hombre mono, sin boca, sin boca El hombre mono, sin boca, sin boca El hombre mono, sin boca Termina por la ciudad mirándote No rompe tus sensaciones No quiero estar aquí Quieta está la sensación Ahí está inmóvil Sus ojos terminando mis sentidos Realiza brujería y me quedo quieta ¿Y yo con qué? ¿Cómo puedo correr? Realiza brujería y me quedo quieta ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo puedo correr? Ya